No sos esta es que se un raliz Tu tido tanta burla Segue este santo Maltes y ratas Un bastardo para mí En que te ve la macoteño ¿Ah? Buñalo, hiñala Yo lo he que chapele Que le haga va a he que chapele Son brincadeiras Familia isa anukazi makirom, pili nikine koma, anaminelia, anamananaminelia Raiña aisha anukazi makirom, pili nikine koma, onaminelia, momadi onaminelia Momadi famitu chumitu, mwiwe kimpe la kohimia, ele lo mwinelia enamane baka ohia Amisita ni na kushtu, mwiwe kimpe la kohimia, mwale nyumana, nyumana tarawia, mohumu wihia, banoti nyumundoromelia Amali martonu hiuwa, martonu hiuwa Familia isa anukazi makirom, pili nikine koma, anaminelia, anamananaminelia Raiña aisha anukazi makirom, pili nikine koma, onaminelia, momadi onaminelia Mpwepumo mati, mmiko hiuwa, wira male nyumana, nyukamu wananea Mpwepumo mati, inamule lani, amamenyo, ya jayochaya kuhia Onkada mmiko, mm, oja minatuvahia Mpwepumo hiuwa, ele lo no vitane Mpwepumo hiuwa Mpwepumo hiuwa, anisita namamanyoseni wwampa Asayitu amantifaritu Adisha amacendo Amaraturu amarakanriya Ana matanime, Ana maluita Me tarraste a señor calco A voto y marchante Que no fueron esquecidos sus netos Anjura, Melito Que me usa In the edge of the sun Familia isa anukazi makirom Pi inikine koma Ana winelia, Ana manana winelia Trainya aisha onukazi makirom Pi inikine koma Ona winelia, momati ona winelia Familia isa anukazi makirom Pi inikine koma Ana winelia, Ana manana winelia Trainya aisha onukazi makirom Pi inikine koma Ona winelia, momati ona winelia